Muchos no pueden y muchos están donando. Y hay alguien que dice, bueno, ¿qué hago? ¿Y qué hago? Y como nos pasó todo este año, hacemos lo mejor que podemos con lo que hay. Porque lo que hay, me parece que no le gusta a nadie. A nadie, eso es obvio, pero nadie lo está pudiendo llevar de un modo bueno, de la mejor manera que se pueda. Agradecemos mucho que estés ahí, agradecemos mucho tu ayuda. Y esa ayuda son proyectos. Son proyectos que hace UNICEF. Acá estamos con Sebastián, estamos con Juan Pablo de Cáritas. Y vamos a ver unas imágenes que nos presenta Sancor Salud, que nos acompaña y presenta los proyectos de UNICEF en Argentina. Tu ayuda, toda la que estás dando, que no se puede creer, es para esto. El coronavirus no solo afecta la salud de las personas, sino también tiene un impacto en la vida de millones de familias. UNICEF, junto a Cáritas Argentina, trabaja para garantizar el derecho a la alimentación de las familias con niños y niñas y prevenir el contagio de COVID-19 en comunidades vulnerables de todo el país. Este esfuerzo llegó hasta Puerto Iguazú, una ciudad que se caracteriza por tener una increíble belleza natural. Pero también convive con situaciones de pobreza agudizadas por la pandemia. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Bien. Había mucha necesidad, por eso nos reciben cáritas para trabajar por la gente. Los bolsones llevan azúcar, harina, leche, puré de tomate, sal, fideo, arroz, que llevan poroto, polenta. También sumamos elementos de limpieza, así como lavandina, detergente, jabón común, alcohol en gel, repelente. También entregamos los boletos de UNICEF con informaciones de cómo llevar una sana nutrición y la lactancia materna. El barrio San Juan Bautista es un barrio muy particular porque nos divide una calle, que es la calle principal. Del lado derecho tenemos al barrio San Juan y del lado izquierdo tenemos al barrio Altos del Paraná. y nosotros estamos ubicados cerca del basural. Esto también fue llamado en su tiempo, en sus primeros tiempos, Iguazucué, porque como está el basural, todos vienen a tirar su basura ahí, entonces ahí se fue armando el barrio. Al empezar con la cuarentena y con la pandemia, nos sorprendió a todos. Uno que nadie tiene reservas en sus casas y se vivía el día a día, porque acá la gente o se dedica al basural o se dedica a la cantera o trabajos de albañería. Y bueno, eso se cortó todo, en un principio se cortó todo. La gente llegaba el fin de semana, no tenía plata y no tenía que comer y no tenía a dónde ir a comprar. Fue y está siendo muy difícil, entonces nosotros siempre estamos tratando al menos de que el niño tenga su copa de leche, una rica comida nutritiva. Cuando vemos estas imágenes, recién pensaba, qué tonto creer que hay una realidad. Hay tantas realidades como personas. ¿No, Sebastián? ¿No, Juan Pablo? Sí, es una situación muy difícil. Hay muchas familias hoy en Argentina que la están pasando mal. Vamos a terminar 2020 con más de 8 millones de chicos y chicas viviendo en la pobreza. Y este proyecto y este tipo de proyectos, esta alianza que tenemos con Caritas, justamente busca paliar una de las cuestiones más difíciles que tenemos, que es justamente que cada uno de estos hogares tenga un plato de comida, tenga elementos de higiene, pueda prevenir, digamos, diferentes cuestiones vinculadas a la pandemia. Que los trabajadores y las trabajadoras en todos los comedores que tiene Caritas tengan los elementos de protección. Por eso es muy importante este tipo de iniciativas que estamos haciendo con Caritas. Sí, como decías vos, Guido, esta realidad tiene un montón de rostros, tiene un montón de facetas y juntos queremos mirarla integralmente, aunque actuemos puntualmente en esto que, como decía Sebastián, es tan importante garantizar ese derecho a la alimentación. Pero tenemos la convicción de que hay que acompañar toda la realidad de las familias, de las comunidades, pero especialmente de los niños. Entonces, desde ahí vamos creciendo y trabajando, mirando entera toda esa realidad de pobreza que nos duele y que juntos, si lo hacemos entre todos, creemos que podemos enfrentarla y transformarla. Veamos un poco más de lo que hace UNICEF y Caritas. ¿Cómo estás, Milda? Bien, ¿y vos? Te trajimos esto y te entrego ya porque es bastante pesado. Yo me llamo Mirla Martínez Lufam, yo tengo tres hijas y yo vivo acá en el barrio Alca Paraná. Yo no trabajo, no puedo trabajar. Hola, permiso. Hola, Marcia. Mira lo que te trajimos. Hola, hermosa. Yo me llamo Marcia Ramírez, vivo acá en Alto del Paraná, barrio San Juan, al lado del portón del basural. Soy nueva en el barrio, ¿viste? Ahora este año, hace un año que nosotros vivimos acá. Y ahora por el momento nadie nos está logrando. Mi marido no tiene trabajo, solo hace changa a veces en cuando. Hay veces que hay, hay veces que no hay. Y así estamos pasando, ¿viste? El tema de la cuarentena, sí, cambió en todo realmente porque no podemos salir y mi marido no tiene casi trabajo. Entonces, en ese lado, realmente fue en todo. Muy bueno son la información de los folletos porque al principio acá la gente, por ejemplo, no sabe leer. Y los dibujos que muestran ahí son muy claros. Está muy buena la información porque ayuda en las casas a que la familia, tanto los chicos como los padres, entiendan el mensaje que se les manda. Al recibir ese bolsín, ellos saben que tienen para unos cuantos días darles de comer a sus hijos y para ellos mismos. Entonces, ese gracias vale un montón. Yo siento al hacer la entrega una felicidad enorme de poder ayudar y saber que esa criatura, ese niño, va a tener un plato de comida en su mesa. Siempre estoy pidiendo a la gente que donen, que donen a UNICEF y que también que confíen que todas sus donaciones llegan a la gente. Ese pedacito de caridad que ellos hacen, está una familia esperando, unos niños que necesitan ser alimentados y socorridos. Gracias al apoyo de UNICEF y Cáritas Argentina, más de 23.000 chicos y chicas accedieron a comida nutritiva y productos de higiene esenciales para prevenir el COVID-19. Sin embargo, muchos chicos y chicas hoy te necesitan y vos estás a solo un llamado de poder ayudarlos. Doná mensualmente a UNICEF comunicándote al 0810-333-4455 porque los chicos y las chicas importan siempre y cada minuto cuenta. ¿Cuánto, cuánto, cuánto que, cuánta necesidad que tenemos y cuánto que falta y cuánto que se hace, pero siempre parece faltar más y más y más? Así es, pero te diría y sería lindo dejar este mensaje, que falta mucho, pero también hay mucha solidaridad y mucha generosidad y queremos, como también agradecer, ahí veíamos los rostros de los voluntarios, las voluntarias, de las personas que acuden como la sangre a la herida, apenas algo está doliendo y nos parece importante seguir dando este mensaje junto con UNICEF de que hay que enfrentar juntos porque vamos todos en la misma barca. Sí, claro, claro. Y además somos las relaciones que tenemos y cuando vemos estas imágenes nos damos cuenta que nadie puede estar bien, nadie puede estar bien si eso sigue pasando y tanto. Sí, por eso es importante, digo, yo trabajo hace 12 años en UNICEF y no hay palabras de agradecimiento para el apoyo que tenemos de parte de la sociedad, pero hoy quizás es pedir redoblar este apoyo, pedir porque el mensaje que queremos dar no es solamente un plato de comida, no es solamente un bolsón de alimentos, no es solamente elementos de higiene, es poder decirle a muchísimas familias que hoy tienen dificultades que no están solos, que vamos a estar ahí, que vamos a seguir trabajando con Cáritas y que esto vale la pena, que el esfuerzo vale la pena porque podemos lograr un cambio. La principal misión que tenemos desde UNICEF es poder erradicar la principal injusticia que hoy tenemos en Argentina, que es que tengamos 2 millones y medio de chicos que viven en pobreza extrema. Gracias Sebastián por el trabajo que hacen, muchas gracias Juan Pablo y gracias a vos que estás...